¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Agárrenlo con la mano. Pero no es celebración. Es lo que tú quieras tener para el mundo, seguridad, respeto y cariño. Es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque vivimos lo que nuestros ancestros nos legaron. Adiós.